Bueno, ya sabes cómo tratar a Papito cuando tiene un berrinche. Lo sabes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Vamos entonces. Pero se me sacó de miedo, porque a veces se les pone en medio chiflis. Anoche sí que lo estaba. Esperemos que se le haya pasado. Por si las buscan. El periódico, señor. Bueno. ¡Hola, tío! Buenos días, hija. ¡Buenos días, papá! Buenos días. Los domingos. Gracias a Pelucas me llevo al desayuno a la cama. Pero hoy preferí desayunar con mi Papito, Rolanda. Pero quiero estar. Tío. Dime, hija. ¿Cómo estaría? Algo nublado. ¿Por qué? ¿Qué conviene más en un día nublado? Ir a la feria, al parque. Lo que conviene en un día como hoy es quedarse en casa a repasar las lecciones. Pero hoy es domingo y es costumbre que salgamos con... Lo que ocurrió ayer merece un castigo. Hoy Dulce María no sale a ninguna parte. Yo creo que con un poquito de buena voluntad... La buena voluntad la muestro a decir las cosas serenamente, sin lindos. Tampoco yo saldré. No solo porque quiero poner al día mi trabajo atrasado, sino porque hoy recibiremos una visita. ¿Quién? Una visita tan especial como el domingo de hoy y como el sábado de anoche. ¿Qué me da? No lo sé. Bueno, ya me contará. Yo tengo que ir a oficiar, misa. Con permiso. ¿Tú no sabes que cuchí? No tengo ni la menor idea. El que cuchiche de los reyes, favor, es muy pronto. Me molesta esa costumbre que tienen de cuchichearse. Buenos días, don Pascual. Buenos días, hermanitas. Qué barbaridad. Usted ni los domingos descansa. Es que para mí el trabajo es mi mayor diversión. Imagínense, pasar todo el día entre flores. ¿A quién le puede cansar? De acuerdo, señor Larios. ¿Pero podría explicarme el motivo de esa petición? A su debido tiempo, Madre Superior. Por el momento, no puedo decirle más. Si así lo prefiere, ¿está bien? Gracias, reverenda. Entonces, que la hermana Cecilia venga a vernos cuanto antes. Buenos días. Ya hablaremos, hermana Cecilia. Ya hablaremos. Cecilia. ¿Dónde no hace trabajo? Es algo que me pasé esas últimas semanas. El trabajo se me demora increíblemente. Andas muy distraída. Vayas a ver qué pájaros traes en la cabeza. Buenas, corazón. Déjame trabajar, Andas. Es que vine para decirte que la Madre Superiora reclama tu presencia inmediatamente. Ojalá que no haya lío con el dolor de estómago de Dulce María. Por los glados de Cristo. Te quedan muy bonitas, Chilipa. ¡Vamos a dar la vuelta! Lástima. Hoy no vamos a salir. Adiós. ¿Y eso? Va a venir ahí. ¿Qué dijiste que será esa que dice mi papá que tendremos? ¡Se palagó la manita! Hermana, deseo comunicarle una noticia que tal vez le extrañe, ya que... Espera algo, hermana Fortunata. Yo digo si mi presencia puede resultar de alguna utilidad. Lamento decirle que en esta ocasión su presencia resultará totalmente inútil. Sí, ¿estás sugiriendo que me retire? No es una sugerencia. Digamos que... Es una orden. Yo siempre acato las órdenes. ¡Siempre acato las órdenes! Hermana Cecilia. Si una no lustra a las marejas de las puertas, enseguida se empañan y se deslucen. ¿Que debo ir ahora mismo a casa del alumno Larios? Sí, hermana. ¿Sabe usted por qué me reclaman en casa de la niña? La misma pregunta. Pensaba formularse la usted. Pues ver a don Severín en su casa me hace especialmente feliz. Pero, bueno, ignoro los motivos de mi visita. ¿Quién llamó para invitarme? ¿La señora Estefanía? No, hermana. Me lo pidió el señor Larios. Parecía más severo que de costumbre. Y cuando quise averiguar los motivos de la invitación, dijo que se conocerán a su debido tiempo. Se me puso la piel de gallina. Tengo un pánico que me dice desde la punta de los pies hasta la punta de los cabellos. Ay, digamos lógica. Si se hubiera descubierto la fuerza del dolor de barriga, me hubiese llevado a mí. ¿Por qué ese dolor de barriga lo inventé yo? La María pudo atarantarse. Quizá no supo explicarse bien. Además, recuerda que su papá me ha reñido más de una vez. Como si me trajera entre ceja y ceja. Ay, Cecilia. Siente así. Voy a pedirte un mensísimo favor. Píjeme todos los mensísimos favores. Así quieras, pero si es Sarander. Tienes razón en lo que presientes. Te llaman por el falso ataque de Dulce María. Óyeme, Cecilia. No me delates. Porque yo tengo mucho valor para inventar planes, pero ningún valor para afrontar las consecuencias. No me delates, Cecilia. No me delates. No me delates. Por una tarde me salientes. Yo sé. No debería de pedirte lo que te pido. Pero hago las cosas y después me acobardo. ¡Me acobardo! Corrige aquí. En riego. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso le puse a H? No, no se trata de la H Escribiste en riedo No es en riedo, es enredo Aquí Enredo, venga a grabarme Sárate por favor Tiochi, fíjate que el vino Mi niña querida Tengo una roma, vas a tirar Cecilia, ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Usted no sabe? ¿Qué cosa? Según la madre superiora, el señor Larios me quería aquí inmediatamente y vine Claro, es por el dolor de barriga El dolor de... ¿Qué ha pasado? Yo le explicaré Buenos días señor Larios Usted sabe que no son buenos Retírate Silvestre Sí señor Ya sé que no hay otro remedio No Silvestre, no hay más remedio Por eso es que me voy Sí, ánimo hermanita Ánimo Lo único que no se arregla en esta vida es la muerte Pues ya me voy Siento que, Cecilia Muchas gracias ¿Tú te sientes, papi?